¿Qué onda mis futuros emprendedores? Pues en esta ocasión vamos a describir un carrito de churros sencillos y rellenos. Obviamente no se por lo que es lona, la estructura del techo, los cuatro postres, la cubierta está forrada en acero inoxidable, la cual aparte incluye lo que son los tres insertos para azúcar blanca, azúcar morena, el escurridor, que también el escurridor es completamente aparte en acero inoxidable, una pequeña área de trabajo y lo que es la freidora, esta parte también que es donde va la churrera, es en acero inoxidable y el quemador es en tipo H, como pueden ver. La parte que es complementaria son los laterales que incluye lo que es un vinil para churros rellenos, que en este lado dice churros rellenos y en esta parte dice churros normales, lo que son las partes de rellenos. En esta sección la churrera va empotrada por la parte de la estructura al carrito, por lo cual la churrera va completamente firme. Siempre cualquier churrera que compren de nosotros tiene que ir atornillada a una estructura y ya la estructura si quieren la pueden forrar en acero inoxidable o material de adamizado, en ese aspecto no hay ningún problema, pero tiene que ir estructurado porque cuando ustedes den el jalón a la churrera, obviamente se va a torcer y les va a, pues no sé, quizás romper, torcer o inclusive provocar un accidente si no está bien sujeta a una estructura. Continuamos por la parte trasera, trae lo que es el vinil que también anuncia lo que son los churros y por la parte lateral también anuncia el vinil los churros rellenos. Recuerden que si ustedes quieren personalizar su vinil, siempre pongan en la parte de abajo sus redes sociales y su número de whatsapp, no se cierren a no dar a eventos porque en los eventos ya la venta está hecha, ya nada más llegan a preparar y a darle a sus comensales. Por la parte lateral trae lo que es el manillar en acero inoxidable porque es la parte que más se oxida por el sudor de la mano y por la parte frontal va pintado en pintura a color rojo. Recuerden que este carrito se trabaja con sistema de gas a baja presión. Tienen que comprar el regulador que es color gris y una manguera metálica de 2 a 3 metros es realmente lo que les recomendamos. Este hueco que se ve aquí es una salida de aire para que no se caliente el carrito. Cuando se trabaja el carrito siempre se recomienda trabajar con las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque se genera calor, así sale y también les genera entrada de oxígeno. Para que se genere una flama tienes que tener el gas butano y oxígeno. Por la parte interna está fabricado en lámina galvanizada de primera, como pueden ver por eso brilla. Y esos carritos, acuérdense que el sistema de llantas es completamente desmontable, es por eso que trae esos tres tornillos. ¿Para qué? Para que cuando enviemos el carrito sea más pequeño y no les cueste tanto, y no le cueste más bien tanto al cliente el costo de envío. La llanta delantera también va atornillada por esta parte con cuatro, se aprietan súper bien, 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 bien. Obviamente aquí los tenemos flojitos porque los vamos a desarmar, los vamos a empaquetar y los vamos a enviar. Pero pues el armado es completamente sencillo. Recuerden cualquier duda que tengan, nos pueden mandar un WhatsApp al 2293-300-332 y al 2292-9402-57. Y esa es la churrera, que es el único modelo que manejamos, que realmente lo tenemos 100% comprobado. Y sus boquillas para churro sencillo. Y la boquilla para churro relleno. Así que ya saben, como lo vieron, como lo soñaron, nosotros te lo fabricamos. Bye.